Gen de Killer. La cordura es algo que se puede perder en segundos. Extraído de un diario local. Variados asesinatos han ocurrido sin explicación de quien los provoca, pocos días encontramos un testigo de aquel personaje extraño. He aquí lo que aquella persona dijo. Yo estaba regresando de mi trabajo cuyo lugar no quedaba lejos de mi hogar sentí unos pasos a mis espaldas pensando creí que era una persona pero al darme vuelta no encontré a nadie apurando el paso vi una sombra que sostenía algo cuando vuelvo a girar veo a una joven cuyo cuerpo parecía de adolescente y su cara era anormal tallada con una gigante sonrisa es su boca y esos ojos negros lleno de vacío hicieron que se me escapara un grito de inmediato aquella joven sosteniendo un cuchillo se abalanzó sobre mí yo al reaccionar la golpe con mi maletín y corrí de inmediato a mi hogar perdiéndola de vista entre a mi casa y mire por la ventana para ver si seguía allí al no ver nada me tranquilice, de la nada siento las escaleras que del haga pensando que alguien vendría rápidamente dejó de ver por la venta y me volteó grite lo más fuerte que pude y recibo una apuñalada de aquella psicópata que rondaba en mi casa la empuje con el hombro sangrado y corrí a una habitación para llamar a la policía escondida sentía sus pasos cada vez más cerca salgo de aquel escondite y un susurro espeluznante decía it's time to sleep es hora de dormir al levantarme escuche a la policía y sentí la ventana de la habitación de mi hermanita romperse cuando voy a ver veo un camino de sangre y un olor repulsivo empezó a salir cuando mi vista se aclaró con la oscuridad ve el cuerpo de mi hermana destripado cuando veo la pared unas simples palabras estaban escrita con sangre porque no fuiste a dormir origen de gen de kid Jennifer Hudson una niña de 12 años vivía con su madre y sus dos hermanos pequeños Jennifer uno era muy sociable con las personas siempre la molestaban y se llevaba mal con ellas Gen amaba los creepypastas y pasaba la mayoría del tiempo leyéndolos pero el que más amaba era los de los asesinos sueltos raramente le atraía aquellas historias y personaje a veces se quedaba jugando videojuegos o jugando con sus hermanos menores Jennifer un día lunes se levantó y abrió las cortinas de su habitación ella no era de aquellas entusiasmadas por ir a clases o dejar entrar la luz del sol pero ya que se habían mudado a aquella casa se quedó mirando el lugar desde su ventana él se fue a lavar la cara y se fue al ordenador raramente quería leer aquel creepypasta por millonésima vez al estar leyendo la historia unos golpecitos a la puerta de su habitación Jennifer abrió la puerta y eran sus hermanos menores Susan y Angel Susan con 7 años de edad y cabellera rubia Angel también tenía 7 años y cabellera rubia Angel y Susan Buenos días hermana con aquella voz ingente Jennifer Buenos días mis pequeños Angel y Susan bajaron corriendo con una sonrisa inocente en sus cara al ver a Jennifer despierta Jen fue a su closet a buscar su ropa para ir a clases y dentro del closet tenía una imagen de Jeff the Kidder pegado allí Jennifer manteniendo una mirada en aquella imagen se le formó una sonrisa escalofriante la madre de Jen gritó su nombre para que bajara a desayunar haciendo que Jen reaccionara tomó su bolso y bajó corriendo tomó desayuno con sus hermanos y salió al jardín esperando a sus hermanos mirando hacia afuera una niña pasó por enfrente de Jennifer y la empujó Jen se levanta y dejó su mano en puñal Angel y Susan bajaron corriendo Susan y Angel estamos listos Jennifer v vamos Jennifer Susan y Angel se despidieron de su madre y se fueron a la parada de autobús al llegar a la escuela Jen no quería pensar en que debía separarse de sus hermanitos ya que ella era de clase superior a ellos antes de irse a sus clases los tres acordaron juntarse para almorzar Jennifer al salir de clases estuvo esperando a sus hermanitos pero no los veía en ninguna parte los fue a buscar a su salón de clases y no estaban unos segundos Jen escucha unos gritos de ayuda a lo lejos y va corriendo donde esos gritos y ve a Susan y a Angela corralados por aquella niña que vio en la mañana encerrando en una esquina de un callejón Jen estaba asustada pero no iba a dejar que le hiciera algo a sus hermanos menores Jen aléjate de ellos Jen alegó con fuerza y aquella niña se dio media vuelta y miró a Jennifer esa niña empujó a Jen y sacó una cuchilla de su bolsillo Jen cuando se iba a levantar la niña pisó una de sus piernas con fuerza María yo soy María la reina de todo y estos mocosos se metieron donde no les convenía ahora si no te vas seguirás tú Jen dije que no te metieras con ellos Jennifer tomó un pedazo de madera que estaba junto a ella y le pegó a María con fuerza en el tobillo para que sacara su pie María cayendo al suelo se tomó el tobillo y se levantó con furia intentando apuñalar a Jen esquivó cada un movimiento de ella cuando recibe un rasguño en su cara Susan y Angel gritando con desesperación Jen reaccionó brutalmente y golpeó a María con el pedazo de madera que tenía en la mano cuando Jennifer comenzó a golpear a María dos muchachos salieron de la oscuridad uno detuvo a Jen por la espalda y el otro acercándose con una navaja Jennifer le pegó al que la retenía en los bajos y le pegó un rodillazo en la cara el otro asustado corrió de aquel lugar Jen lo tomó de los pies y cuando esto a punto de golpearlo Susan y Angel gritaron que se detuvieran y Jennifer asustada con su corazón acelerado y sus manos cubiertas de sangre tomó el brazo de Angel y Susan y corrieron lejos de aquel lugar Jennifer al llegar a su casa con lágrimas en la cara subió a su cuarto y se quedó allí mirando la ventana mientras la herida de su mejilla sangraba lentamente a lo lejos unos gritos hicieron que Jen se levantara y salió hacia afuera de su casa rápidamente viendo el cuerpo de sus hermanos en la cerámica fue donde estaba los cuerpo asustada Jen ¿Qué les ocurrió? ¿Ángel? ¿Él el aní? Jen recibe una patada en la espalda haciendo soltar el cuerpo de su hermano y recibe un enorme golpe al caer al suelo que le impedía levantarse rápidamente María miren chicos es la pendeja de la escuela Jen ¿Qué hacen aquí y ya les gane y ahora ustedes no valen nada? María miren que tierna es esta mocosa María le da una fuerte patada a Jen en el estómago haciendo que escupa un poco de sangre Jen con la única fuerza que tenía se levantó y miró a María María ¿Recuerdas a estos chicos? Se llaman Alex y James Jen se les quedó mirando y se puso firme con los puños en posición María soltando algunas carcajadas mandó a Alex y a James a atacar la Jen con los nervios hasta la cabeza no tuvo otra opción que protegerse a cada movimientos de aquellos chicos Jennifer golpeó a aquellos chicos en sus estómagos dejándolos en el suelo María pone un arma en la cabeza de Jennifer un gran silencio entre ellas hizo que Jen le doblara la muñeca rápidamente a María mientras un disparo lanza hacia arriba Jennifer al dejar a los tres tirados en el suelo tomó los cuerpos de sus hermanos y los llevó a casa desde ese día Jen cada noche con un cuchillo en mano vigilaba el cuarto de sus hermanitos al volver a la escuela Jennifer se encuentra nuevamente con aquella muchacha con una navaja en su mano María vas a estar muerta pendeja algo muy delicado se sintió romperse como un pequeño hilo pero no era nada más que la cordura de aquella niña Jen le quitó la navaja a María rápidamente y la comenzó a apuñalar Alex y James al correr Jen los tomó de los pies y los comenzó a golpear hasta dejarlos a todos ensangrentados cuando todo terminó Jen se quedó mirando los cuerpos Susan y Ángel H hermanita te encuentras bien? con un tono algo temeroso Jen sentirme bien? Jen no no me siento bien me siento de lo mejor Jennifer empezó a reír descontroladamente vámonos mis pequeños vámonos a casa Jen llevó a Susan y a Ángel a la casa aquella noche Jen bajó a la cocina buscando la lejía y el vodka enojada no encontraba ninguno y al encontrar el vodka una sombra negra con una sonrisa enorme estaba detrás de Jennifer teniendo la lejía en la mano una voz masculina extraña tu cordura ya se fue al caño a a a a Jen que no es claro pero si no es molestia necesito la lejía voz entraña déjame ayudarte aquella sombra negra echa toda el vodka y la lejía encima de Jennifer ella quejándose de la lejía vio que la sombra previó un yesquero y se lo lanzó encima diciendo las simples palabras go to sleep al terminar esa frase Jennifer pegó un grito desgarrador y espeluznate haciendo despertar a sus hermanos menores y a su madre la madre llamó a la ambulancia rápidamente y se llevaron a la niña al hospital mientras Jen estaba en la camilla subiendo a la ambulancia vio a un niño pelo castaño mirándola al ir al hospital Jennifer tenía toda la cara vendada pero podía escuchar la conversación de su madre junto al doctor al sacarle la venda con lentitud a Jen la madre y sus hermanos no dijeron una sola palabra Susan estás bien hermanita está linda tu cara Ángel Susan tiene razón estás linda Jen n no estoy linda estoy hermoza a estoy hermoza la madre asustada le preguntó al doctor por qué su hija se comportaba de aquella manera a lo que él respondió que era por los tranquilizantes para el dolor que lo volviera a llamar si se seguía comportando de aquella manera Jen mamá mamá vámonos a casa para que vean mi hermosa cara al llegar a casa todos se fueron a dormir a las 03 00 la madre escuchaba unos sonidos raros en la habitación de Jennifer al caminar al cuarto de su hija sangre salía de la puerta abriendo la puerta lentamente vio a Jen sentada en el piso con un cuchillo en la mano cubierto de sangre Jen se volteó y miró a su madre Jen oh madre eres tú mira a mejor en mi hermosa cara te gusta madre ese si es hermo deja ir a buscar mis lentes para ver mejor tu hermoso rostro la madre de Jen bajó corriendo al teléfono y comenzó a marcar el teléfono del doctor cuando comenzó a llamar Jennifer detrás de ella la quedó mirando Jen mami me mentiste Jen enterrando el cuchillo en el pecho de la madre una y otra vez dejando todo cubierto de sangre tomó el teléfono cuando contestó el teléfono Jen colgó al dejar el cuerpo de la madre Susan y Angel despiertan por un sonido extraño en su habitación en la oscuridad sale Jennifer con el cuchillo en la mano mirando a sus hermanitos con una enorme sonrisa y los ojos de alrededor negro los dos sobresaltaron mirando a Jen ella se les acercó y levantó el cuchillo diciendo una simple frase it's time to sleep es hora de dormir y enterró el cuchillo a sus hermanitos con una gigante sonrisa miró por la ventana con el cuerpo de sus hermanos en sus manos arrastrándolos vamos mis pequeños es hora de dormir mirar mirar